Bueno, pero ahora quiero desviarme de tema realmente y quiero presentarles al último stand-upista de esta noche de Open Mic Con ustedes, el señor Luciano Vitton ¡Fuerte la victoria! ¡Fuerte la victoria! ¿No me reconocen? ¿No me reconocen? A ver, voy a salir a ver más ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ayer en el medio acá? Ayer en el medio A mi vez siempre me preguntan Che, ¿y cómo salió el segundo? ¿Y cómo hace? Por la concha ¿Vos le pones así? Pero me salió Me salió colgado No es mentira, yo no soy colgado Va a seguir Bueno Yo soy bastante inocente No importa, yo soy inocente Yo creo que algún día me van a dar un cano a ser poli-innocente Soy bastante inocente Peco de inocente Tengo pecas Me salieron poli-innocente Una vez salió por boludo Pero ya aprendí Así que no me van a hacer más pecas acá Soy bastante inocente Tal es así que el otro día estaba en la parada del colectivo Se me acerca un chico Me pregunta ¿Dónde pasa el 24? Me da el 24 con mi familia El 21 no sé todavía Es muy jodido el tema Esta serie inocente Creo que es la razón por la cual Sigo sortero Estoy sortero Estoy sortero, estoy sortero, estoy sortero Le dije que no soy sortero, ¿no? No tengo novia, no tengo bolsito, no tengo costellita No tengo feo, no tengo chicle No tengo nada Nada, nada, así que estoy sortero Acá se juega así y dice Uy, tu eres Ah, puta, no funciona La lucha no funciona Bueno, la lucha no se da Siete años antes de éste que la mujer tiene complejo con su cuerpo O no No tiene complejo con su cuerpo a veces Todo bien, no sé Por favor, chao, chao No, están hermosas Hermosas, hermosas ¿Y tu compañera? Preciosa Sos una bomba sexual Tienes un aparato Y explotás chico sexualmente Y una otra cuestión es que Yo estoy tan interesante que me pongo en contra Porque esta mujer cuando se pregunta ¿Cómo está su índice de masa corporal? A mí me... Yo tengo un tema con eso Porque a mí me gustan las rellenitas La, la, la La que... La que acá es una de las rellenitas ¿Verdad? La que acá es una de las rellenitas Están muy lindas porque ¿Viste que? O sea Ella dice que no A mí no me estoy despretajó No me estoy de la pulquería De esa barriga De la doble teta De ese... ¿Viste? 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 Y... Yo... Yo... Tengo otro nombre para eso, ¿no? Le llamo Acumulación de Ternura Otra... 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 Se borra la verdad Se caen esas de puta que se borran a Ternura Yo... Me imagino a Dios Le entregamos Ternura Ternura... 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 Tom scipo.... Y... Y la Ternura queda abajo de los hip spirit ¿Viste? Bueno... Yo soy como el antidieros del amor Porque en la primera cita yo soy un tipo muy dulce Me gustan los dulces Y la asumiste con las pastelerias Y ella se encita con el... ¡Che! No quedan prendislame ¿Termínate? ¿Qué es el deurai? ¿Agh? No, vamos, vamos Yo creo que nunca es una mujer que me dijo ¡Ay, vas a hacer en verdad! ¡Sí, esa es la idea! ¡No, no, no! Las rellenitas son como los osos No, pero bien, bien Escuchemos, no... ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no Al che, hago sonidos culturales no se por que Es la otra razón por la que por la próxima sorpresa Una de las cosas... No, 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 no No, 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 no Yo como nosotros dos, porque este es tan o xopolar Sanagorro xipolar La osa mayor, el asiento del peluche y el oso panda. ¿Cómo es el oso panda? Es chino, pero no tiene nada que ver con esto. El oso panda es tierno, pero si le tocás el bambú, se me usa un guipán. A la boluna, a la boluna, le tocás la media luna y suaraba. No sé qué es lo que aparece el celular, te va a la mierda. A mí no me gusta la boluna que tiene sus queridos demás y dice no me gusta favoras, no sé qué, pero siempre hace acciones para mantenerse a uno de igual. Es la tinta que está con unas ameas, que está la... Está comiendo con unas ameas, ¿viste? ¿Viste? Y... Diego, ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien, 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 bien. Cónico, no, no, no. Bueno, está la rellenita, la acumuladora de ternura, ahí comiendo con la... Está comiendo con unas ameas, ¿viste? Están terminando sobre la mesa, mirá la mea luna, que es la llama, la mea luna, agarro y... chiquitín, chiquitín. Conscientemente, inconsciente, lo traga porque el resto es la mea luna. Y sigue comiendo con la... y charlar con una amiga. No, 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 no. Pasó bien la rellena de dulce de leche. No, esta dejármela, esta pasármela. No, esta, no mirá porque es de... Chicos, la tonta la atrapó. Ahí no está el adorno. ¿Se puede comer? Nadie va a comer esta cuestión pesita, ¿no? Chicos, no la voy a tirar, no la voy a tirar. Me la como, pero nos vamos a quedar aquí. No, 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 no. Y se termina comiendo todo. Eso no, no, no. A mí me gusta la rellenita que se da cuenta, que dice... La que no me gusta es la que dice... Bueno, mañana empiezo la dieta, antes de la dieta, la dieta del zoológico, porque no comemos un animal. Y nunca empiezo la dieta. Mañana lunes, mañana... Chicos, no, empezaste la dieta... No, pasé la dieta feriado. No me gusta la rellenita también, la típica que va a McDonald's. Ah, eso es chicas. McDonald's no. Primera cita, McDonald's no. No hay velas ahí, no es romántico. Bueno, eso es todo un alabando romántico. Sortero, de fiesta es sortero, ¿no? Bueno... Entiendo... No hay... No hay... McDonald's, estaba la delación McDonald's... Y se tiene todo... Todo alabandado, la mía. Si, menos un McDonald's alabandado, menos un Bimak alabandado, un Bacon alabandado, menos un McDonald's alabandado, un Mike Carver alabandado, vos también has alabandado. No hay una Coca-Cola, no hay una Coca-Cola, sino hay una Coca-Cola... ¿Qué quieres disimular, boluda? ¿Te pediste todo? McDonald's y una Coca-Cola. Es como, es como... Como a McDonald's y te dicen en un combo, ¿vale? No te pedí una Coca-Cola, no, y no, ya no te... Ay, nada. O sea, no, ya. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De pronto... ¿Qué pasó? ¿Tengo un problema? No, 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 no... Eh... No me gusta tampoco que la situación de ascensor carga máxima a tres personas Está la rola que venimos a subir con la bolsa de suelo del mercado O sea, hay tres personas, ella sabe que la carga máxima a las tres personas Pero ella tiene una anexa psicológica y tiene un botálamo así de chiquito Entra, entra el ascensor y le empieza a sonar la carga, viste, el máximo de carga No, 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 no te lo sé Entonces entra, la suena, la cara, la máxima, no sé qué Y todos la miran, no, realmente los tres boludos bajas Ah, también la otra, no, la rellenita sincera que hay una bolsa ahí, ve que hay tres pesos, le carga el máximo de tres Y dicen, no, bueno, va a ser un tesoro No, pero es lindo, es lindo A mí eso me produce mucha panura A mí me gusta la rellenita este que los seis, a quién no le pasó Le ponés los seis y que no le entran A mí me gusta la rellenita que se pone así Y yo le digo, anda ahí y yo le digo ¡No, no, no! ¡Toma, no, no! ¡Toma, no, no! ¡Toma, no! ¡No, no, no! No, es que en serio, o sea, no hay que menosprezar a la rellenita que tienen sobrepeso, porque porque salen con un peso y hoy en día vivimos en una sociedad que el estereotipo es el típico de la placa alta, rubia, muere el cuerpo y en la residencia ella sabe que tiene unos pesitos más y dice Uh, bueno, no cumplo con el estereotipo, voy a pasar a ser simpática de rendir sus chistes Es lindo conversar con una chica así, pues también sus chistes es lindo porque en el fondo tiene una personalidad que si es Uh, uh, uh... No se me ocurre nada, no se me ocurre a mi me gusta también que sean inteligentes, aparte me gustan que sean inteligentes no se porque este es el de mi necesidad de ser pesa, se tiene cosas que decir ¿Para que? ¿Para que eres inteligente verdad? Pero bueno, me gusta que tengo un poco de cultura. ¿A quién le gusta el tango? Sí. Le doy la mano, por favor. ¿Tan poca gente que lo lo tengo? No preguntes quién cambió de dolares. ¿Lo tengo bien? No sé, tengo una negra aquí para acá, pero... Bueno, yo voy a tocar una melodía, sin hablar realmente. Quiero que adivinen qué tango es. Es muy fácil. Lo que pasa es que me gustan las chicas de cultura que tengan. O sea, la voy a tocar y me tienen que decir qué tango es. ¿Sí? Es fácil, es fácil. Esta no es. Están golpeando. Muy bien, muchas gracias.